Muy buenas chicas y chicos, soy J.M.E. y estamos en American Truth Simulator, así que empezamos. Vamos a hacer un viaje, esta vez, espera que me coloque un poquito en el asiento. Esta vez vamos a llevar pues unos vehículos, es un transporte frágil, vamos a llevar de este concesionario pues cuatro vehículos llevamos ahí en la caja. Vamos a entrar dentro del camión, arrancamos, contacto, arrancamos, ponemos las luces, está lloviendo, pero lloviendo. Vamos a ver a dónde vamos, vale, vamos a Barstom, Rail Sport, será una empresa de trenes supuestamente, Rail Sport, o bueno, Rail Sport, por lo menos eso es lo que me da a mí para entender. Y llevamos siete toneladas de vehículos. Venga, empezamos. Metemos primera velocidad, quitamos el freno, salimos con cuidado, no queremos dañar ningún vehículo. Es muy frágil la caja, lo que quiere decir que un impacto, un golpe, lo que sea, la liamos. No viene nadie, salimos por aquí. Así que vamos a intentar llevar pues estos coches de la mejor manera posible, sin estropearlos. Tú imagínate que compras un coche nuevo, conduzco yo, el camión que lo lleva, me pego una leche, y te entregan un coche con un golpe, y ahí comes al del concesionario. Bueno, vamos allá. Curva a la izquierda. Frenamos un poquito, lo justo y necesario. Y está lloviendo, eh, está lloviendo pero bien. Voy a frenar un poquito. Ahí con cuidado, siempre controlando bastante la dirección. La dirección y la velocidad también del camión. Ganancias de mi conductor. Buah, anda, que también lo que ha ganado, unos 200 dólares. Bueno, vamos a hacer ricos, así, a 200 dólares, 200 dólares, no avanzamos. Vale, seguimos todavía dentro del límite de 30 millas por hora. A ver si salimos ya directamente a una carretera y le puedo dar un poquito de zapatillas. O sea, no es que sea muy lejos la ruta, es una ruta de 85 millas. Pero bueno, tendremos algo entre medias que nos haga ir más despacio o algo, porque el tiempo de llegada son 2 horas 14 minutos, y no sé yo si será realmente 2 horas 14 minutos. Me refiero al tiempo del juego, eh. Que no tiene nada que ver con el tiempo a tiempo real. Tenemos que girar aquí a la derecha. Preparamos el camión para el giro. La policía que viene por ahí. Nos están mirando raros. Vale, parece que se pira. Nosotros también salimos. Salimos con bastante cuidado. 55 millas, velocidad límite. Vamos a apretarle. De todas maneras, vamos a salir aquí en este derbío. Voy a ir un poquito más despacio aquí en esta curva. Vale, la apretamos ya aquí. Aquí ya sí, aquí ya le metemos el pie a fondo. Y tiramos para adelante. Sigo probando el War Rally Car 5. Y lo sigo diciendo. No me convence mucho. La conducción es malilla. Muy malilla. Mira, no sé yo cómo han cambiado tanto del War Rally Car 4 al War Rally Car 5. Han querido mejorar y realmente lo único que han hecho ha sido empeorarlo. Así que ya ves. No ha sido una buena mejora. Vamos, sube. Aquí tenéis 600 caballos de potencia tirando de no mucho peso, pero le pesa. Le está costando subir. La verdad es que no sé. Bueno, mejor que mi otro Peter B. Sí que va. Tiene más potencia. Tiene unos 220 caballos más de potencia. Tiene este. Voy a quitar las largas. Ahí. Despacito. Está frenando aquí este. Ahora va despacito él. Pues ya no. Yo le aprieto aquí a tope. Estoy subiendo las revoluciones como si fuera un coche de carrera. A 2.500 vueltas. Ahí. A todo lo que dé el contador. Vamos a 65 millas. Bueno. 65 y subiendo, ¿eh? Aquí tenéis la potencia de este trailer. 75 millas. Tira muchísimo. Estamos a 22 millas. Así que tampoco voy a ir... No debería de ir tan rápido. Voy a frenar más adelante. Ahí tenemos ya el cruce. El siguiente derbeo. A 80 millas. Uh, radar, 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 radar. ¡Oh! ¡Qué frenada! ¿Habéis visto ahí la patrulla? Eso era honrada. Bueno, vamos aquí a la izquierda. Vamos a hacer el esto. Miramos para allá. Viene un camión. Un coche. Para allá no viene nadie. Nos deja salir. Pues mira. Perfecto. Te doy las gracias con el clasón. Vale, tenemos aquí a la derecha. Estamos a una milla. Es que tenemos que estar al lado. Bueno, como estamos al lado y el viaje va a ser cortito. Voy a echarle combustible al camión. A ver si le puedo llenar. Ahí no debería tener ningún tipo de problema con la caja. Despacito. Vale, la caja entra bien. Vamos a llenar el depósito. Paramos el motor. Apagamos luces. Quitamos limpias. Y vamos a poner el contacto. Para ver el... La buja del combustible. Y directamente le vamos a echar. El gasolio está a 0,74. Céntimos de dólar. O centavos. Vamos a llenarle hasta arriba. Solamente 441 litros. Total a pagar 329 dólares. Así que nada. Ya está. Arrancamos. Ponemos la velocidad. Ponemos las luces. Revisamos aquí la salida. No viene nadie. Y bueno, vamos a hacer la entrega. Pongo los limpias. Que si no, no voy a ver nada. Y tenemos la entrega justamente a una milla. Está guayalán. ¡Gracias! 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 el camión mola la verdad es que el Peter B tiene una línea que es increíble también hay un Kenworth que es similar a este que ya le he llevado me parece que es en el séptimo gameplay de American Truth llevo ese camión en el que digo y ese sí que es bueno también me encanta la forma de la carrocería la forma de como tira, la potencia y sobre todo los extras que lleva lleva los extras de frenar el camión cuando por ejemplo se pasa con el control de velocidad pues te frena automáticamente el motor para que no te multe vamos allá bueno aquí como ya veis ahí hay un tren lo que os decía yo raíles es transporte de en raíles y es a la derecha vale ya veo el aparcamiento ponemos recto vamos ahí con cuidado despacito y lo deberíamos de tener casi casi ahí vale ahí le deteníamos vamos a echar un poquito para atrás la R1 que es la más lenta ahí le tenemos neutra apagamos luces limpia afuera freno de mano bueno, freno de estacionamiento y apagamos echamos un vistazo rapidito al camión que tenemos aquí y vamos a desenganchar ya la caja bueno, aquí tenéis distancia conducida 119 millas 3 horas con 19 minutos del juego me dan un poquito de experiencia no me han dado mucho me han dado 151 puntos de experiencia pero la verdad es que el subir de nivel aquí está costando bastante en este juego en Eurotrun yo me acuerdo que hacíamos viajes y no sé daban más experiencia subían más rápido de nivel podías acceder antes a las piezas a los motores a los escapes a no sé ampliar la carrocería a mil cosas y aquí pues va un poquito más lento pero de todas maneras ha sido un buen viaje excelente con lluvia con este pedazo de Peterby y nada lo dejamos aquí como siempre os digo si os ha gustado el vídeo podéis votar like podéis suscribiros para estar atento a todas las subidas del canal y a lo mejor dentro de un corto tiempo subo algún gameplay de World Rally Car 5 pero lo que digo es una cosa que no me termina de convencer es una conducción han querido hacer algo especial y creo que han fallado así que nada chicos nos vemos